Anclaje de ojos 3. Uy, qué bichería hay por ahí. O una rata aquí de campo o una ardilla seguramente. Que hay una ardilla porque llega a los piñones. Llegan a los piñoncetes. Fijaros, fijaros como estos super perros con superpoderes. Les está viniendo un viento. Primero nariz, oídos y luego ojos. Les está viniendo un viento. Hola, 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 hola. Bueno, bueno, bueno. Por aquí ha pasado algún animal. Y lo han detectado con la nariz, evidentemente. Y fijaros como rojo es el líder. Es como que es el primero en notar la presa. Es el que tiene la iniciativa. Todos están aquí como detrás. Fugas es más sensible. Fugas, querido. Fugas es muy sensible. ¿Qué pasa en Fugas? Fugas parece que tiene miedo. Es así. Es así, es muy sensible. Vamos, Aramis es el segundo. Este es el mediador, que es un cabronazo. Y fíjate como rojo. Está captando el sonido. La nariz ya la tiene. Es como que ha encontrado el rasgo. Y ahora tiene que escucharlo. Los ojos van al final. En cuanto él vea la presa... Oye, rojo, sal de ahí. Sal, sal, sal de ahí. En cuanto vea la presa, se activa la depredación máxima. Por eso yo siempre digo que el adiestramiento es muy peligroso. Ven aquí, rojo. Ven, tío. Ven. Tranqui, tranqui, tranqui. Se activa la depredación máxima. Neuronas espejitos. Espejito, espejito mágico. Oye, señores, salid de ahí. Salid de ahí. Tiene que haber un pichorío por ahí, una ardillita, porque ahora ya empiezan los piñones y no falla, no falla. Mira, está mosqueado, está mosqueado. Mira qué curioso. Qué curioso. Está mosqueadito, mosqueadito. Mira, mira lo que pasa. Entonces, el adiestramiento, ¿qué pasa? Que se dedica a rojo. Sal de ahí, tío. Se dedica a potenciar la vista como primer sentido. Y eso es lo que hace que los perros entren siempre en la ansiedad. Por eso los perros de adiestramiento siempre están con una ansiedad. Por mucho que se queden quietos. Porque después del quieto va un condicionante, ¿no? Después del quieto me tiene la pelota o voy a la comida o voy al churrito, lo que sea. Rojo, ven aquí, ven, nene, ven. Ven aquí, querido. Ven, ¿qué pasa ahí? ¡Cállate! ¡Un picherío! ¿Y qué me seguí? ¡Hay un picherío! Bebe agua ahí, tranquilo, nene. Bebe agua ahí. Bebe agua ahí. Me gusta agua. Y Pimpinelo, ¿qué? ¿Usted se la suda? Usted pasa de todo, señor. Aunque si viese, aunque si él viese un ratoncito... ¡Oiga! ¡Deje ya! ¿Tú también, fugaz? Bien, bien, bien. Aunque si él viese un bicherío... ¡Hola! Bien, acaricias. Bien, bien, bien. Si él viese un bicherío, pues también se pondría en alerta, ¿no? Pero fijaros qué curioso como... ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Oye, yo también la he oído. ¿La has oído, rojo? Esa nariz, fijaros. Fijaros la nariz, cómo la mueve. ¿Qué tal, bonito? Se está buscando el olor por todo el ambiente, evidentemente. Por todo el ambiente. Ven aquí, fugaz, ven, querido. Esa ha marcado... ¿Ves? Mira, está encastrado. ¿Ves cómo marca? Se ha marcado fugaz ahí y él tiene que marcar primero. Encima de él. Ven aquí, nene, ven. Ven por aquí, ven. Ven por aquí. Ven por aquí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, nene? Él tiene que ser el primero en descubrirlo. ¿Qué hay ahí? ¿Pero qué te ha pasado? Hay un bicherío. ¿Lo has detectado? ¿Veis cómo mis perros tienen los sentidos en orden? Eso es el equilibrio. Si tuviera ojos constantemente, si estuviera siempre pendiente de todo a través de los ojos, estaría con un nivel de ansiedad y de estrés tremendo. Por eso hay que entender lo que significa el anclaje de ojos en los perros. ¿Qué se hace en el adiestramiento? Pues eso, potenciar la vista todo el tiempo. Y luego quieren hacer ejercicio de olfato para intentar disminuir la ansiedad. Pues no, es imposible. O los pones en orden o el ejercicio de olfato no sirve para nada. Si quieres ser tu perra, perdón lo que piensas. Seguimos con el vídeo. Seguimos con el vídeo. No le abandones, que te veo. Me cago en la madre, que me parió. ¡Eh, je, je! La hemos visto la ardilla. ¡No, no, 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 no! Mira, ahora, claro que me cuesta a mí. Ya hemos visto la ardilla. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya hemos visto la ardilla. La ardilla ya ha aparecido por aquí. ¡No, querido, no! ¡No, querido, no! ¡Estáte tranqui! Ahora viene ojos. Cuando ya la ha visto... ¡Cállate! Cuando ya la ha visto, ya se pone loco. ¡No! ¡Estáte quieto ahí! ¡No! Ahora tengo que luchar contra el instinto. ¡No! ¡Estáte quieto! Ya hemos visto la ardilla que está por ahí. ¡No! ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto ahí! ¡No, no! Ya ves, ahora sufre. ¿Veis? Ojos. Ya se pone muy nervioso. Y ellos también la han visto. Pero fíjate cómo ya está adelante. ¡Estáte tranquilo, tío! Ahora yo tengo que luchar contra el instinto. Porque no quiero que se ponga nervioso. ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! ¡No! ¡No, rojo, no! ¡No, rojo, no! ¡No, rojo! ¿A mí qué me dices? ¿A mí qué me ve? Mira el cabo de pescaízo. No, no, porque él salta por aquí. No quiero que se ponga nervioso. ¡Estáte quieto! Ya ha visto la ardilla. Ya la hemos visto que está por ahí. Ya la hemos visto que está por ahí la ardillita. Y si la coge la mata. La coge la mata. Claro. Esto no es Walt Disney. ¡Ya vale, rojo, no! ¡Ya vale, tío! ¡Ya vale! ¡Ya vale, ya vale, nene! ¡Ya vale! ¿Eh? Ahora se ponen muy nerviosos, tío. Se ponen... ¿Qué quieres tú? Pues controlar el instinto es muy difícil. ¡Sino predadores! ¡Estáte quietito! ¡Sufre! Imaginaos un perro de adiestramiento que ve la manga. Yo he hecho ataques de fecha muchos años. ¡Estáte quietito, tío! Muy bien. Sígueme ahí. ¡Estáte quietito! Fijaros la ardilla, ¿veis? Mira. Aquí está la ardilla. Mira, ven. ¿Qué quieres? Mira, ven aquí, ven. ¡Eh! ¿Qué coges ahí? ¿Esto qué es? ¿Qué coges ahí? A ver. ¿Qué coges ahí? ¿Qué coges ahí? Mira, aquí está la ardillita. Que se la ve que aquí ha cogido... Hemos disqueado aquí este. Los piñoncetes verdes. Para hacerse sus casas ahora en primavera. Rojo no, tío, no. Para luchar contra el instinto es muy complicado. Claro que es complicado. ¡Estáte quietito ahí, eh! No. ¡Estáte quietito ahí! Porque yo la he visto, pero no me da tiempo a grabar, y ha saltado para allá. Entonces se va a ir hacia esos abetos. Que esto es pino y este es el abeto. ¿Qué quieres? ¿Veis el anclaje de ojo? ¿No ves? ¿Veis cómo no es el libro? ¡Estáte quietito ahí, nene! ¡Estáte quietito ahí, nene! ¡Estáte quietito! Bueno, seguimos con el vídeo, ¿eh? Ardillita, ardillita, ten cuidadito. Chavales, que os veo venir. ¡Que os veo venir! ¡Que os veo venir! ¡Estáte quietito, nene! ¡Estáte quietito! ¡Estáte quietito! ¿Ves cómo fugas y tarracas están ahí detrás? ¿Sabes la nariz? El pescadito que es el mediador. Que tú tienes un morro de cojones, cabrón. ¡Estáte quieto, tío! ¡Sufre! ¡Estáte quietito, no! ¡Estáte quietito ahí! ¡Estáte quietito! ¿Qué quieres? ¡Estáte quietito, no! ¡Estáte quietito que te estoy viendo! Vale, ahí. ¡Estáte quietito, guapo! ¡Estáte quieto ahí, no! ¡Estáte quieto ahí! Yo le controlo con mi mente, con el pie, con lo que sea. ¡Estáte quietito! ¡Estáte quietito! Si la ve, es cuando ya se pone en acción. Si la ve, es cuando ya le entra la ansiedad. Pues igual que el ataque y defensa, igual que los perros, pues eso, ¿no? Que utilizan la vista. ¡Vale ya, tío! ¡Estáte quieto! Claro, yo estoy luchando contra su instinto. Claro, y él lo pasa mal. Bueno, quiere proseguir. Quiere proseguir. Entonces, por eso, el anclaje de ojos es muy peligroso. ¿Qué hacemos con el adiestramiento funcional? Pues utilizamos el anclaje de ojos para intentar controlar el instinto. Y lo que estamos haciendo es controlar nada, en realidad. ¿Por qué? Porque estamos amplificando lo que no queremos. Y decimos, si el perro, en el caso del Border Collie o de un Marinoas, si el animal le enseño a perseguir la pelota, o el churrito, o hacerle obediencia, va a dejar de buscar, perseguir, por ejemplo, bicicletas. Pero, ¿quién se ha inventado eso, amigos? O sea, tú estás amplificando. ¡Date quieto, rojo, amigo! Tú estás amplificando el... Venga, vamos, tranqui. Estás amplificando la depredación, ni más ni menos. Amigos, ni más ni menos. O sea, el perro no sabe si persigue una bicicleta o persigue una pelota. El perro persigue lo que se mueve. Punto. Porque está depredando. Es caza. ¿Lo veis? Ahora mismo tiene la nariz, los ojos. Lo veis en los oídos, la nariz. Mira, ya está apaciguando la vista. Ya se está relajando. Necesita encontrarla con la nariz. Él sabe que está ahí. La está oliendo. Pero solo se va a activar la depredación cuando la vea. Yo estoy aquí con él suelto, ¿eh? Ven por aquí, nene, ven. Vente para arriba. Vente para arriba. Vente para arriba, chiqui. Vente para arriba. Vente para arriba, que te ha vio. Que te ha vio. Oye, peluco. ¿Qué haces por ahí? Sal. Bueno, más documental que esto no podréis encontrar. Mira qué bonito. Cómo la está buscando, ¿eh? Cómo la está buscando. El pobre. El pobre. El pobre. Y esto es la historia. Por eso hay que tener mucho cuidado con adiestrar el perro de manera funcional. Porque vas a amplificar la ansiedad de perseguir. Porque cuando lo ves, lo quieres. Cuando lo hueles, lo deseas. Siempre pongo el ejemplo de la pizzería. Tú entras en una pizzería, hueles la pizza maravillosa y la imaginas. Cuando lo hueles, la imaginas. Cuando lo ves, lo quieres morder, lo quieres coger. ¿Cómo le pasa a los perros? Está nuestra mente primitiva también. Está nuestra mente primitiva, nuestro instinto. Cuando tú hueles comida, hueles un perfume, te vienen recuerdos del pasado, de lo que sea. Y cuando lo ves, lo quieres. Pues imagínate un perro. Un niño igual. Imagínate un niño. Él no puede discernir, no puede razonar. Venga. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. Nene, nene, nene. Nene. Un besito. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. Y no lo abandones. Nos vemos. Y no lo abandones. Y no lo abandones. Y no lo abandones. Y no lo abandones.